Universidad Pontificia de México, fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. También maestrías y doctorados. Además, diversos diplomados y cursos en Espiritualidad y Humanismo. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 55-5573-0600. ¡Suscríbete hoy mismo en fanflix.mx con el cupón VERYCREER y obtén 30% de descuento en tu suscripción anual! Y estamos de regreso, amigos queridos, en este programa hablando sobre la cuaresma. Tengo el agrado de estar conversando con el Padre Vicente Peñalosa, un muy buen sacerdote, con espiritualidad, con sabiduría también. Ah, no, pero ya me dijo que no le eché flores, ¿verdad? No, ya no. Ok, estoy conversando con el Padre Vicente. Eso. Acerca de la cuaresma. Nada, nada. Ya nos ha hablado de la ceniza, el miércoles de ceniza, las tres prácticas cuaresmales. Entonces, ¿pudiera profundizar un poco más en la conversión? Porque la cuaresma es un tiempo de conversión. Sí. O sea, si no busco convertirme en la cuaresma, ¿ya no lo puedo hacer el resto del año? No, sí, 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 sí. ¿Pero idealmente en la cuaresma? Yo diría que la cuaresma es como ese recordatorio que se nos hace, que la conversión no se termina ni tiene un tiempo, que la conversión es algo permanente, algo diario, de algo me tengo que convertir, me tengo que ir limpiando, me tengo que ir purificando. Claro, la cuaresma es esa oportunidad, esa recordar que estamos en una conversión constante y permanente. Esa nueva experiencia de encuentro con Dios, de acercamiento a Dios, ver que la cuaresma nosotros nos vamos, ¿verdad?, acercando más a nuestro encuentro definitivo con Dios. Dios, pues yo cuando nací, pues me quedaban muchos años de vida, pero pues ahora cuántos me quedan, solamente Dios sabe, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros veamos que cada vez nos quedan menos días, menos años, menos meses, y entonces, ¿cómo me estoy preparando para llegar a Dios? Porque no porque me muera ya me voy a ir al cielo. Es un gran error que tenemos y que se comete. Como que se da por hecho, ¿verdad?, y como que se da por hecho que moriré rodeado de todos mis seres queridos y con un sacerdote junto a mí y todo. Y a veces nada. Y a veces uno ni se da cuenta de que está muriendo. Exactamente. Entonces, es importante que nosotros veamos, entonces, como que la cuaresma me recuerda eso, tú tienes que volver a Dios, tienes que encontrarte con Dios. Y entonces, para eso son 40 días, la cuaresma, 40 días, para recordarnos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el diluvio duró 40 días. ¿Y qué pasó? De ese diluvio surgió una humanidad nueva, ¿verdad? Moisés duró 40 días, 40 noches en el Horeb, allá en oración, en contemplación, en ayuno, y hasta después Dios le dijo, ándale, rézate porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, ya se hizo su becerro de oro, ¿verdad? Y allá estuvo, ¿qué pasa? Pues que Moisés, ¿verdad? Regresa y el pueblo ya cayó en pecado, y nuevamente viene la purificación, viene el llamado a la conversión, pero estuvo 40 días en oración, en contemplación con el Señor. Luego, por ejemplo, el camino por el desierto, pues duró 40 años. ¿Y qué pasó, verdad? Esa generación que salió de Egipto, se quedó en el desierto, y entró un pueblo nuevo, una renovación, es la renovación del pueblo, es un pueblo nuevo el que entra. Señor Jesús, 40 días en el desierto, preparándose para su ministerio. Entonces, los 40 días, como que van precisamente a ayudarnos, a encontrarnos con Dios, pero para que surja algo nuevo, algo diferente. Ya lo decía usted al principio del programa, lo que fue y lo que ahora es, ¿verdad? Antes fui pecador, ahora soy menos pecador. No voy a decir santo, pero soy menos pecador. ¿Por qué? Porque ya tengo ya, dejé esto, esto y esto, ya superé esto. Hay cosas simpáticas que dicen, bueno, no voy a tomar en la cuaresma, pero llega la Pascua y se pone una borrachera, no tiene sentido. Se recupera en Pascua. Exacto, ¿verdad? Y así como esto, este ejemplo pueden ser otros. Entonces, que si yo, ¿verdad? Voy a privarme de algo, sea para superar la adicción a eso, o sea, para cambiar, sea para ser diferente. Entonces, si damos cuenta, en el diluvio surge una humanidad nueva. Esos 40 días purificaron a la humanidad. Los 40 años en el desierto purificaron a ese pueblo rebelde, pecador, que hasta Dios se queja de ellos, ¿no? Dice, ya, ya, los voy a destruir. Y ahí tiene Moisés rogando por ellos y pidiendo por ellos y Dios los perdona, pero se van quedando en el desierto. ¿Quiénes llegaron a la tierra prometida? Una generación nueva, una humanidad nueva, un pueblo nuevo. Entonces, después de esta cuaresma, yo tendría que ser un Roberto nuevo. Exacto. Un mejor Roberto. Roberto, exacto. Y entonces, que estos 40 días de la cuaresma, me sirvan para eso. Si yo pongo mi atención en esto, porque si me pasa la cuaresma inadvertida y luego en Semana Santa voy a Acapulco, pues ni me di cuenta, ¿no? Exacto. Ya, la cuaresma debe ser eso, para que yo sea mejor esposo, mejor padre de familia, mejor obrero, mejor profesionista, mejor ciudadano, mejor amigo. En fin, cada uno de nosotros tiene que ver en qué voy a mejorar. Como dice el libro del Apocalipsis, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Y eso especialmente, y para eso la cuaresma, es el verdadero sentido de la cuaresma. Entonces, si yo voy a tomar ceniza el miércoles de ceniza, ah, entonces, porque voy a iniciar un caminar para que al final, en la Pascua, haya un Vicente nuevo. Ajá. Sí, diferente, renovado. ¿Qué nos dice el Evangelio hoy? ¿Cuál es la palabra del Señor? Lo que quiere decirnos en este día, en este domingo, esto nos dice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto nos dice el Señor para este domingo, el Evangelio de este día, domingo previo al miércoles de ceniza. Padre Vicente Peñalosa, usted siempre nos estremece, nos inquieta, nos conmueve con sus reflexiones, con sus palabras, con sus ejemplos siempre aterrizados. Tenemos cuatro minutos más de programa. ¿Puede usted hacer así como una síntesis o todo esto que nos ha dicho, traducirlo en algún fruto que nosotros tendríamos que dar tras la cuaresma, si es que realmente oramos, ayunamos y practicamos la limosna? Sí, yo siento que hay muchas cosas en la vida que podemos ir cambiando, basta que nos detengamos un poco. Pues también la cuaresma es silencio, y es como un desierto al que entramos. Y un elemento que nos va ayudando a ir este camino de conversión, pues es la palabra de Dios. La palabra de Dios riquísima, hermosísima. Vamos, por ejemplo, la del próximo viernes. El profeta Isaías le reclama al pueblo, y Dios le reclama al pueblo por medio de Isaías. Y dice, ¿ustedes creen que me gustan sus sábados? ¿Ustedes creen que me gustan sus ayunos, sus sacrificios? Dice, aparto mi vista de ustedes cuando levantan las manos hacia mí. Y entonces yo me pregunto, a ver, ¿será posible cuando yo oro al Señor, cuando yo celebro la misa, cuando yo hago alguna obra de caridad, etcétera, le estaría agradando a Dios? No será, no vaya a suceder que me estoy engañando a mí mismo, sino que más bien, yo tengo que darme cuenta que realmente mi vida esté apegada a la palabra de Dios, porque los judíos y todo el pueblo de Israel se engañaba. Pensaba que con que hubiera sacrificios, hubiera culto en el templo, que no faltaran las ofrendas, que viniera mucha gente de peregrinación. ¡Uy, qué barro! Ya pensaban que eso era el éxito, pero era la doble vida, porque viene el Señor y entonces les dice, raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, y les rechaza. Y ya desde Isaías les hace ver Dios eso. Y dice, el ayuno que yo quiero es que suelte las cadenas injustas, que rompa los yugos opresores, que compartas tu pan con el hambriento, que hagas el bien a tu prójimo. Entonces esa es la palabra de Dios. Entonces leamos la palabra de Dios. Ahora ya tan fácil que es tener los misales en los teléfonos. Si no lo tienen, piensaselo a su párroco. Para mí me dijo mi párroco, un domingo al término de la misa me hizo así, y ahí voy, y me dijo, te voy a pedir que dejes de estar chateando en misa. Y le enseñé mi aplicación de la misa apostólica. Le dije, padre, aquí la traigo, ¿no? Sí, sí. Ahora, si usted vuelve a traernos las hojitas, como antes. Y es lo que, sí, yo también vi a un señor que chateaba, chateaba, y un día dije, ya le voy a decir, Bueno, yo veía que le iba a decir. Y entonces le dije, oiga, le digo, no, no, le dije, al final también, le digo, oiga, usted trae el misal en el teléfono. Sí, padre, me lo puede pasar. Sí, con todo gusto. Y ya me pasa el misal, ¿no? Entonces, llega el misal, ¿no? Entonces, podemos ahí ver las lecturas, ver la palabra de Dios tan hermosa. A mí me gusta otro texto de la cuaresma, ¿verdad? La del profeta Daniel. No tenemos ni profeta, ni sacerdotes, ni reyes, ni un lugar donde ofrecerte un sacrificio. Acepta nuestro corazón contricto y nuestro espíritu humilde. Como el profeta Daniel le habla tan bonito a Dios y le pide, ¿verdad? Que no tienen dónde ofrecer el sacrificio. Están en el desierto, están en Babilonia, y entonces no tienen ellos dónde ir, y entonces le ofrece a Dios ese corazón arrepentido. Y así, para mí, la palabra de Dios es la que me va a ayudar a encontrar ese verdadero camino para volver a Dios. Y dice el profeta Jeremías, para la conversión, si tú me haces volver, volveré. Volveré si tú me haces volver. Entonces, Padre Vicente, si este próximo miércoles vamos por ceniza y allí se queda, no habrá servido de nada. No tiene sentido. Si el miércoles vamos por ceniza en una actitud de deseo, de cambio, de mejorar, de encontrarnos con el Señor, si este miércoles de ceniza me impulsa a dar limosna, a orar y a ayunar, entonces podré salir de la cuaresma siendo una mejor persona. Un mejor Vicente. Exactamente. Un mejor Roberto. Un mejor amigo, etcétera. Sí. Gracias, Padre Vicente. No, pues le agradezco mucho, señor Roberto. Es un placer estar con usted. Muchísimas gracias. Un placer estar con su público. Dios les bendiga a todos y que tengan una cuaresma feliz que realmente les lleve a Dios. Pues venga la bendición, ¿no? Cómo no, con todo gusto. Padre Dios, te damos gracias por este momento. Ayúdanos a vivir con intensidad esta cuaresma, darnos un espíritu penitente para que podamos arrepentirnos de nuestro pecado y volver a ti de todo corazón. Bendice a tus hijos, cuida de ellos y ayúdalos a volver a ti siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Vicente. Gracias, Señor. Siempre agradecido con usted. Dios le bendiga. Y por supuesto, agradecido también con usted por el favor de su atención. Pues ya lo sabemos, ¿eh? Viene ceniza, viene la cuaresma. A ver si podemos salir siendo mejores. Muchas gracias. Feliz semana, feliz cuaresma. Dios le guarde. Amén. 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 Amén.